Un partido difícil fuera de casa, pero creo que más importante son los tres puntos que conseguimos. Tenemos que estar preparados como siempre. Hacemos un buen partido, pienso. Yo lo veo siempre bien. Cuando no mete, está bien. Voy a meter a tres. Creo que está feliz como todos nosotros para la victoria, pero creo que lo más importante es que ganamos, no quien marca. Es un atacante muy, muy bueno que cuando entra está bien, marca. Es muy importante para nosotros. Sí, lo veo. Como Karim también. Tenemos muchos partidos, todos los dos son titulares. Ellos hicieron un gran partido. Creo que en momentos del partido nos costó bastante llegar a la portería rival. Ellos estaban bien ordenados, intentando salir a la contra. Estaban en su casa, conocen bien, saben a lo que juegan, pero al final yo creo que para nosotros lo más importante era ganar, llevarnos tres puntos y estamos contentos. En esa jugada pude ayudar al equipo, pude salir adelante en lo que era el mano a mano y contento. Yo creo que para eso es lo que uno trabaja, para ayudar y para que los compañeros después puedan hacer goles y podamos ganar. Estamos felices. Yo creo que él también está contento. Cuando se llega a un partido, se hace tres goles, ayuda al equipo a ganar. Yo creo que no puede irse triste para la casa.